Bueno, acá estamos con un gran cierre. Sí, un gran cierre. Yo ya estoy ahí. Porque esto es un adelanto de lo que se va a ver. ¿Cuándo? El domingo a las 5 de la tarde. No se vayan a equivocar. Los esperamos. Teatro Mercedes Sosa van a estar ahí los chicos. Perfecto. Chicos, entren todos porque vamos a... Venga Mariano. Venga a bailar. Vení, Luis. Mi productor favorito. Se lo voy a dedicar a todos los productores. Bueno, vengan, vamos. Ahí está. Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Venga, rápido. Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Más rápido. Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola Quiere ser usted una parte de mi cola ¡Para, pa, 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 pa! ¡Vamos, que se termina! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¡Chao, lo vamos! ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Bravo!